¿Gran premio, Muriel, la siguiente carrera? ¿Qué esperas de ese gran premio? Un premio complicado, ¿no? Muchas curvas, mucha curva lenta. Quizás no sea nuestro mejor circuito, pero creo que tenemos todo para pelear por la victoria. Opciones de victoria, opciones de podio. Red Bull va a llevar mejoras para este próximo fin de semana. Así que a ver qué tal, ¿no? Es el rendimiento de Sergio Pérez. Como acabáis de escuchar, esa es la opinión del piloto mexicano mientras estuvo en el showrun en Madrid. ¿No? O sea, es que todavía, de verdad, chavales, me sigo acordando del otro sábado, ¿eh? Cómo me encantó, sinceramente, el otro día, ¿eh? Gracias, Red Bull y gracias, Madrid, por hacer, bueno, pues, este show, ¿no? Volviendo a la declaración como tal, ¿no? Es un circuito que, bueno, que de buenas a primeras quizás al equipo Red Bull no le cuadra. Aunque, bueno, ahora dentro de un rato en el vídeo vamos a ver cómo el equipo austríaco va a llevar bastantes mejoras que incluso podrían, bueno, pues ascender a, bueno, pues una mejora de incluso dos décimas de segundo. Sí, 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 sí. El equipo dominador, el equipo Red Bull va a traer mejoras que incluso pueden, bueno, pues ganarles, ¿no? Dos décimas de tiempo. Mientras tanto, vamos a ir con esta declaración de Sergio Pérez. Un poquito a continuación de esa primera declaración del Gran Premio de Hungría, en el cual, pues, bueno, nos viene a comentar que su objetivo principal para esta temporada 2023, ya de ya, efectivamente, y de forma oficial, vamos, directamente de la boca del piloto mexicano, es el subcampeonato del mundo. Cerrar dos buenos resultados antes del verano es, bueno, pues mi principal prioridad. Espero estar en el podio en Hungría, como mínimo, ¿no? He estado en Guadalajara y en Madrid, ahora hablando un poquito sobre tema de shows, ¿no? He estado en Guadalajara y en Madrid, así que ahora me gustaría ir a Monterrey para ver a todos los mexicanos disfrutar conmigo. Por ahora estoy contento, el futuro me ilusiona, pero mi enfoque está en las carreras. Mi objetivo es ser subcampeón del mundo esta misma, bueno, pues temporada 2023 y además también es el objetivo principal del equipo Red Bull. Sergio también ya se ha dado cuenta de que, bueno, llegar a Max Verstappen es un objetivo bastante, bastante complicado, a no ser que Max de repente abandone cuatro o tres carreras seguidas. Eso, bueno, pues sinceramente no va a ocurrir, ¿no? Así que, sí, bueno, la principal, el principal objetivo, mejor dicho, que tiene Sergio Pérez y sobre todo el equipo Red Bull en esta prácticamente ya segunda mitad de 2023, aunque todavía quedan dos carreras, ¿eh?, para llegar al parón, pero su principal objetivo va a ser, pues eso, ¿no?, conquistar el 1-2 al final de temporada, una vez crucen ambos coches por línea de meta durante el Gran Premio de Abu Dhabi, ¿no?, que como te digo es la última cita de este año, de este calendario 2023. Hablando un poquito sobre también temas de showruns, como estáis viendo, Sergio Pérez le ha molado bastante, es que ya te digo, ¿eh?, que es que el otro día si yo me la puse a alguien, hostia, tío, Sergio seguro que se lo pasé muchísimo mejor subido en el coche, ¿no? A ver, tiene todo el sentido del mundo, ya ha estado en Guadalajara, ya ha estado en Madrid, las principales capitales, bueno, de habla hispana, ¿no?, podríamos decir, alrededor del mundo, por supuesto que hay muchísimos otros países, pero, bueno, sinceramente, Guadalajara y Madrid, ¿no?, son ciudades bastante, bastante grandes y muy, pero que muy populares, ¿no? Ahora lo que le quedaría sería Monterrey, que es una ciudad también gigantesca de México, por tanto, bueno, si consigue cerrar como ese círculo, por así decirlo, yo estaré también ahí al pie del cañón, no estaré allí en vivo y en directo, la verdad, pero, bueno, después os traeré el propio vídeo como tal, ¿no? Objetivo de Sergio Pérez, un campeón del mundo, lo tenemos más que claro, evidentemente, porque lo de Max, como te comento, está muy difícil, a no ser que abandone tres o cuatro carreras seguidas, y, bueno, a ver, de todas formas, si Sergio acabase con ese objetivo, yo creo que sería, dentro de lo que cabe, bastante bueno, porque hay que tener en cuenta una cosa, checo, checa, si es que el equipo Red Bull nunca ha conseguido terminar un año en primera y en segunda posición, nunca han conquistado el subcampeonato del mundo, ¿no? Así que, bueno, si lo hace Sergio Pérez, a pesar de que se le critique, por supuestísimo, bueno, sería algo que nunca lo ha hecho, que nunca ha sido capaz de hacer el equipo Red Bull. No quiero hablar antes de tiempo, pero, bueno, vamos a ver cómo termina este 2023. Y otra declaración, chavales, muy guapa, que me ha gustado, la verdad, no sé cuánta gente pequeña me verá, normalmente verá este tipo de vídeos, sí, puedes ver las estadísticas, pero, bueno, no siempre a lo mejor es del todo cierto, ¿no? Bueno, como os estaba comentando, ¿no? Sergio Pérez va a hablar sobre lo complicado que es, si sobre todo eres un piloto, bueno, pues, de Latinoamérica, ir hacia Europa, ¿no? Conquistar los grandes premios, ¿no? Y, básicamente, es eso, quería poner esta declaración, porque, como te comento, no sé a lo mejor cuántos niños o cuántas niñas veréis estos vídeos, si quizás estáis acompañados de vuestros padres incluso, pues, mira, qué mejor, ¿no?, que traerte una declaración de checo explicándote un poco, explicándonos un poco lo difícil, ¿no?, que es realmente pillarte de tu país cuando tienes 12 añitos, 13 añitos. El tema importante que tenemos nosotros es que nos tenemos que venir a muy temprana edad, por lo que implica un compromiso mayor por parte de la familia. Siendo muy joven, a los 12, 13 años, es cuando tienes que salir hacia Europa, si no llegas ya muy tarde. Las pistas, las reglas, etc., es más complicado. Entonces, por eso es tan difícil para los pilotos latinoamericanos hoy en día llegar a la Fórmula 1, porque salir a tan temprana edad de tu país es muy duro. Y un tema que, bueno, imagino que no quiere tocar Sergio Pérez, pues, porque no lo quiere, ¿no?, pero que es muy importante. Y es el tema económico, señores. ¿Quién coño, además, también, no? ¿Se puede permitir, pues, eso, desplazarte hacia allá? Ok, ya sería un esfuerzo mental súper gigantesco. Emocionalmente te está rompiendo, te está quebrando el corazón. Pero también la platica, chavales. ¿Quién coño tiene platica, no?, para que pueda mandar a su hijo o a su hija con 12, 13 años a Europa, ¿no? Y encima, si quieres llevarte a toda la familia, más pasta, más recursos. Y eso también es un problema fundamental, ¿no? Ya no es el tema puramente deportivo, que casi todo, por así decirlo, ¿no?, está en este continente, está en Europa. No todo ni mucho menos, ¿eh?, chavales. No todo ni mucho menos. Pero para llegar a la Fórmula 1, porque, obvio, hay grandes premios a día de hoy en Asia, en Estados Unidos, etc., 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 ¿no? A lo mejor en un futuro vuelve otra vez un gran premio africano. Pero para llegar, para ir ascendiendo hacia la Fórmula 1, las categorías son principalmente europeas, señores. Y, claro, ya no solamente, como te comento, el tema deportivo, que, bueno, pues es todo esto, ¿no? Dejar tu país a muy temprana edad. A lo mejor tener que dejar a tu familia, porque tampoco hay mucha pasta. Y eso sí la tienes, ¿no? Porque si no, entra el segundo factor, ¿no? Y es el tema del dinero. A ver quién puede, pues eso, ¿no? Desplazarse miles de kilómetros aquí a Europa, teniendo 12, 13 años, que tus padres, que tu familia te esté más o menos cuidando, más o menos ayudando. Es una situación bastante complicada, la verdad. Pero, bueno, oye, quien a lo mejor tenga ese don puede encontrar también a muy temprana edad quizás sponsors, quizás patrocinadores. A día de hoy existen las redes sociales. Si tú eres un chaval pequeño, si tu padre está viendo este vídeo, si tu madre está viendo este vídeo, eres muy bueno. Oye, hermano, a ti también te puede molar esta idea. Pues también, ¿no? Puedes llamar la atención de patrocinadores, subiendo contenido, por ejemplo, a redes sociales, para que te intenten, pues sí, pagar en definitiva tu carrera deportiva, ¿no? Así que esa también es otra solución a, bueno, este mundo complicado, la verdad. Porque sí, la Fórmula 1 es la polla, pero sinceramente, como quien dice, no es como el fútbol, ¿no? Que coges una pelota y puedes jugar cuando quieras. Yo os había dicho, ¿no? Al principio del vídeo, el equipo Red Bull va a llevar bastantes mejoras al Gran Premio de Hungría. Ya, recientemente ha habido una declaración bastante importante de Max Verstappen, en la cual decía que no bromeaba, ¿no? Porque, bueno, enumeraba, argumentaba diferentes aspectos que el equipo Red Bull va a toquetear en el RB19 para mejorarlo de cara a esta próxima cita, ¿no? De cara a este próximo fin de semana en un Garo Ring. Bien, las estimaciones, señores, y dan bastante miedo, están hablando sobre que alrededor, quizás, de las dos décimas es lo que consigue llegar a ganar el equipo Red Bull debido a este gran paquete, ¿no? Sobre todo, señores, además también en diferentes páginas web se apunta a que, bueno, el equipo Red Bull va a hacer o va a marcarse una especie de Aston Martin, ¿no? Una de las partes en las cuales se van a centrar en el monoplaza austríaco es en el tema de los pontones y quizás, bueno, pues este próximo fin de semana cuando empiezan a llegar las piezas de los coches y demás podemos ver una especie de, a lo mejor, de similitud en ese apartado, en esa parte del monoplaza entre el equipo Red Bull y el equipo Aston Martin. Así simplemente como detalle, ¿no? Simplemente para que veáis, porque me hace mucha gracia, ¿no? Que al principio de la temporada, no, es que todo el mundo nos copia y tú ahora también a lo mejor te estás copiando. Que ya ves tú, que es que no pasa nada dentro de lo que cabe, o sea, es que es la Fórmula 1, es que es lo que hay, ¿no? Pero, coño, no te quejes de eso si después a lo mejor lo vas a hacer, ¿no? En general, señores, damas y caballeros, como os comento, debido a este gran paquete, en definitiva, ¿no? Que va a traer el equipo Red Bull a esta cita, se supone que, pues eso, una ganancia de dos décimas. Vamos a ver qué tal le sienta el paquete a Max Verstappen, a ver qué tal también le sienta el paquete a, bueno, pues, Sergio Pérez. Y esto además, si se confirma, si el domingo o si el sábado vemos una mejora realmente espectacular del monoplaza, esto sería una auténtica putada para los perseguidores, para Mercedes, para Ferrari, para Aston Martin, ¿no? Que día a día, gran premio a gran premio, intentan acercarse. Pero, chico, ni la sanción económica, ni la sanción de horas de túnel del viento parece, hermano, que, bueno, pues le ha mermado, ¿no?, al equipo Red Bull. O puede que sí, y lo están suministrando de putísima madre, la verdad, porque además no son tontos, ni mucho menos, ¿eh? Casualmente introducen las mejoras en un gran premio que, como hemos escuchado también al principio del vídeo, a Sergio Pérez comentarnos, ¿no?, quizás no se le, bueno, pues adhiera, ¿no?, como un guante a la mano, ¿no? Quizás no le entre, no le quede como, pues, un guante, ¿no?, al equipo Red Bull. Y por eso han destinado todos los recursos y fuerzas y horas y etc., 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 a este fin de semana, ¿no?, a, bueno, pues Hungría. Obvio, es una pista, como también, vuelvo a repetir, Checo nos comentó al principio del vídeo, que tiene curva lenta, sí, bastantes curvas, pero lentas, ¿no?, para nada se parece Hungría a Silverstone, por ejemplo. Silverstone, Barcelona, son circuitos que, bueno, le quedan, pero de putísima madre, ¿no?, al equipo Red Bull, que le queda como, eso, como un guante en una mano, ¿no?, literalmente. Pero, bueno, Hungría o Ring, la verdad es que no es de esas pistas, no es de esos circuitos, así que por eso han decidido, hermano, venir con todo.